Bueno, aquí lo conseguimos señores, a Davy Song. Davy, cuéntame, ¿cómo estás preparado para esta noche, para esta presentación? Bueno, muy preparado, en esta Navidad, antes de las 12 campanadas. Bueno, muy feliz, muy contento y nada. ¿Estás esperando el momento perfecto? Sí. Eso es correcto, Davy. Mira, que allí estamos 22, ¿no? Sí, para el 23. Perfecto. Nochevieja y Nochebuena. Bueno, Davy, toda la noche vamos a estar aquí, de creatividad audiovisual, vamos a hacerte un rending de todo lo que va a pasar esta noche, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Listo, preparado. Vale. ¡Gracias. LOWE. ¡Gracias! 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 Ven a mi casa, es la vida Porque hay muchas cosas más Ven a mi casa, es la vida Porque recuerdas, quizás tus padres Con un hijo que no es al Quiero que sepas que en esta noche Él te acompañará No vayas solo por esas calles Queriendo te alurdir Ven con nosotros y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa, es la vida Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa, es la vida Ven a mi casa, es la vida Ven a mi casa, es la vida ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muchas gracias, espero que les guste Bueno, y les voy a cantar una canción Que se llama La Becheta Que se llama La Becheta Te lo quedé lista Que voy por acá Saben tus historias Oh, tú me lo volví Me siento Que se llama La Becheta Te hizo Muchas gracias, espero que les gustó Bueno, lo necesito a todos para que baile Si no estás en el mismo fin Solo tú me haces que ser Siempre se da Mirarás Mirar amor, salve mis luz Sol tu voz, bruta mi luz Siempre se da Mirarás Hermano mío Mirar amor es el día No te pierdas, no te pierdas Yo la quiero para mí No te pierdas amor No te pierdas, no te pierdas Si el abuelo Cuando me pido, mirá la voz, eres sencilla No me das con ella, yo la quiero para mi vida No me das con ella, yo la quiero, saldrá para mí Muchas gracias, espero que les haya gustado 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, espero... Gracias, espero...